... ...en Sevilla, en el Estadio de la Cartuja. Ahí vemos interpretando una de sus canciones míticas, Thunder Road, en la prueba de sonido, esta tarde en el Estadio de la Cartuja. Llega tras haber publicado Wrecking Ball y mañana dará uno de esos maratonianos conciertos de tres horas. Y ahí Street Band abre mañana su gira europea en Sevilla. El Boss actuará en el Estadio de la Cartuja. Hoy, tras la prueba de sonido, se alegraba de estar de nuevo en España, a pesar del calor que pasará mañana a estas horas. Es muy duro aquí. Sudo como un perro. Yo amo este tipo de clima. Paso mucho tiempo en el sudoeste de los Estados Unidos. Es seco y duro como esto. Y además los fans son todos siempre fantásticos en España. Y con la música de Springsteen, informe semanal que precisamente incluye un reportaje sobre la relación muy especial del Boss y España a lo largo de 30 años de conciertos. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!